Música Me cuento que estoy con el pueblo donde nací Tan carco que lindo eres, por eso te canto a ti Con tus mujeres hermosas de belleza sin igual Y tu conjunto famoso con tu ritmo tropical Cuando quieras tu pasear y no encuentres donde ir Te invitamos a San Marcos a la gran feria de abril Cuando quieras tu pasear y no encuentres donde ir Te invitamos a San Marcos a la gran feria de abril Música Con tus mujeres hermosas de belleza sin igual Cuando estén con tu reboso con tu ritmo tropical Que lindas son las costeñas cuando salen a bailar En vueltas de tu reboso comienzan a zapatear Brindemos todos contentos al ritmo de este compás Que toque la San Marqueña un conjunto tropical Brindemos todos contentos al ritmo de este compás Que toque la San Marqueña un conjunto tropical Música Música Con tus mujeres hermosas de belleza sin igual Y con tu gusto famoso con tu ritmo tropical Que lindas son las costeñas cuando salen a bailar En vueltas de tu reboso comienzan a zapatear Brindemos todos contentos al ritmo de este compás Que toque la San Marqueña un conjunto tropical Brindemos todos contentos al ritmo de este compás Que toque la San Marqueña un conjunto tropical Música Brindemos todos contentos al ritmo de este compás Y así lo gusta De San Marqueña un conjunto tropical ¡Vamos Yayo! ¡Vamos Yayo! Música 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 A ver si que yo también quiero un fuerte Música 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 Que viva México ¡Que viva México y San Marcos! ¡Que viva México y San Marcos! Música 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 Música